Bueno, pues estamos en la demo de Detroit Beacon Human Pues, simplemente porque me apetecía jugarlo No sé, visto la demo Y es de esto que estaba jugando O sea, estaba viendo un vídeo en YouTube Me salió el anuncio y dije Hostia, voy a jugar la demo, voy a subirla en mi canal Y pues aquí estoy Voy a subirla, no sé por qué A ver Casual o experto Esta mierda de casual ¿Tenemos miedo nosotros? Nunca tenemos miedo Pues, para los que no sepan de qué va Es simplemente, o sea, es como Un mundo de androides o algo así Y entonces hay un androide Que secuestra a una chica o algo así Es lo que he visto de la demo, no sé si luego Habrán otros tipos de misiones Pero en principio es eso Qué chulo este hombre, ¿no? Y esto es O sea, gráficamente se ve Bastante bien O sea, gráficamente se ve bastante bien No, no, no lo dejaré O sea, como con lo de la cámara Tienes que moverlo Por favor, salve a mi pequeña Espere Que envía un androide Muy bien, señora Tenemos que irnos No, no haga eso No, por... ¿Por qué no envía a una persona de verdad? El secuestrador El secuestrador En un principio Es un... A ver Vale, ahora Que no están gritando El secuestrador Se supone que es un androide Pero está corrupto Y ahí viene en base Toda la historia Y supongo que será Un tipo de hacker o algo así Que ha corrompido a los estos O algún tipo de virus O algo así Se supone que esto es el futuro O sea, esto todo es su posición mía Mira, este hombre de aquí Sigue el que me hacía niebla Vale A ver, señor Capitán Allen Me llamo Connor Soy el androide que envía a Cyberlife Le dispara todo lo que se mueve Ya se ha cargado A dos de mis hombres Podríamos acabar con esa cosa Pero están en el borde Si se cae Ella también ¿Sabes si ya se había comportado De un modo raro? No tengo ni idea ¿Eso importa? Necesito información Para saber cómo actuar Vale, vale, vale Y... Aprobado con su código De desactivación Que es lo primero que intentamos Mira Lo único que importa Es salvar a la niña Así que o te ocupas ya De ese puto androide O lo hago yo Ok 48% A ver Voy a por la niña Porque es que Vamos Deducir lo que pasó Realmente no me importa Se ha movido la niña La habitación de la reina A ver Con el R2 Aquí tenía todo lo mío Vale, vale Tengo que deducir Que paso al principio O sea No puedo ir a por la niña Si ya saco Oh, mírame Soy Mark Zuckerberg Tus Facebooks ¿Cómo? Ah, con el touchpad Tiene unos controles bastante extraños Pero es muy guay Esto prácticamente era lo que mostraba La esta, ¿sabes? Esto era lo que mostraba El... El cosa de la demo O sea La vaina esta Vale Me ha subido la información La probabilidad de... Esto Vale Vamos a ver Vaya Aquí tiene que haber algo O sea Me ha subido realmente La probabilidad del... Lo que viene siendo Las probabilidades de subir A ver Yo diría que lo de la boca Es una pista Ah, no Lo del ojo ¿Qué hay aquí? Bueno, ya Hasta ahí había llegado Que estaba muerto Pervoración del triplo derecho Homorragia interna La han disparado Aparentemente La mano tiene que haber algo Tipano De promosión De demonio Solo un disparo Me gusta Pues soy como un detective Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, pues ha sido así Ha venido aquí Ha hecho el pie Y open up Y ha hecho pimba Y ha caído aquí Vale Eso ha pasado Eso Me lo imaginaba yo Que ya haya pasado O algo así Más o menos así Que vamos a ver No, no, no Quiero analizarlo luego A ver Otra pista Aquí Que hay otro hombre De estos Que se ha muerto Aparentemente O es marido O algo así Creo que es su marido El marido de la señora esta Vale Vale O sea Ah, no lo he terminado Queda otra pista Fijo en la mano O algo así La cara Para reconocerle fácilmente Oh, ¿Quién? Cuatro Vale Philip Johnson Para mí que este es el hombre De O sea El marido De la mujer esta Vale, tengo tres pistas Analizadas, ¿no? Una, dos, tres Falta alguna pista A lo mejor tengo que darle la vuelta O algo En plan Muerme por aquí Y analizar Ah, no Lo analizo del mismo lado siempre Vale Pues no veo ninguna otra pista Que pueda ser así Super Ah, esto aquí Claro Una tontería Vale Ahora tenía Hostia Que tonto soy Vale Tengo lo de Reconstruirlo Vamos a ver Quiero reconstruir A ver Que le ha pasado a este hombre Bueno Se ha llevado dos disparos Más frescos que era Realmente Estaba aquí Vamos a ver El padre estaba sujetando algo La tablet La tablet La ha cogido La ha soltado La tablet ha caído detrás Ahí está la tablet Ahora listos somos Tío O sea Somos como Yo que sé Los mejores del mundo Ahí está la tablet Que guapo Vamos Amigo Los van a reemplazar Y el cabrón A la Se tigreó el cabrón Vale 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 Cojones Acaba de pasar Voy a deducirlo todo No ya sé Que luego Pase algo Sabes En plan Ah mira Esto es de la madre Estaba cocinando Probablemente No me importa Realmente Vale Esto Porque se va a quemar la casa Estaba a punto de cenarla Esto lo estaba haciendo El robot O sea Lo vio El robot estaba aquí A ver Cállate El robot estaba aquí Cocinando Y vio Que el padre Lo estaba a punto de reemplazar Y dijo Pues a tomar por culo la cena No te metas Eso es la boca Vale Sangra azul De esto O sea Un modelo Divergente De estos No hay divergente Un androide Vale Más pistas Este hombre No lo he analizado antes ya Esto es para el asalto Este lo había analizado ya Ah Que no lo había reconstruido Verdad Si lo había reconstruido ¿Y por qué me le sigue poniendo La pista esta? Vale Vale El policía disparó al divergente ¡Oh, amigo! La rena... Ah, la niña lo vio Vale Ese era lo que faltaba La pistola ahora Fijo Arma localizada Vale O sea Aquí tengo la pipa Del hombre este ¿Puedo cogerla? ¿Puedo buscar la pistola? Vale 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 Tengo la pistola Tengo la pipa Tengo la pipa Tengo la pipa Ahora sí lo vamos a enseñar al divergente este Vamos allá Vamos allá Mía Vamos Tengo que ir a la habitación de la niña Todavía O sea Esto es todo de probabilidades O sea Mientras más cosas haga Más probabilidad Vale La habitación de la niña Más probabilidad voy a tener de sacarlo bien todo esto, ¿no? Vale Esta es la habitación de la niña No es esto O esta ¿Qué cojones esto? Es un baño Sí No parece que haya nadie interesante ahí adentro Esta es la habitación de la niña Que susto me llevo con el tínito No lo estaba esperando Vale ¿Qué es esto? Es una radio Unos auriculares Los de la niña Que está escuchando ¿Y Justin Bieber? La niña no Oye los disparos Amigo O sea No oye los disparos Del robot Al padre Pero luego yo los disparos De la policía Porque se lo estaba llevando el robot ¿Sabes? Aquí no hay nada más ya, ¿no? A ver, a ver, a ver No, ya no hay nada más Me voy Vale Supuestamente ahora El objetivo principal Es ir a por el hombre este Pegarle medio tiro Vale Callaos Voy para allá Venga ¿Qué cojones haces? ¿Hablas con esa cosa o qué? Joder, aún no es control Lo más extraño que tiene esto Pero bueno, es tan guay Es tan guay Es algo diferente Es como todo el rato Pulsarle al círculo o algo No os acerquéis más Os salto No, no, por favor Te lo ruego No, chaval Cálmate Está en el puto borde El cabrón Es como Vale, va a preguntar Vale, tengo que acercarme Hasta ese cuerpo Sé que estás enfadado Daniel Pero debes confiar en mí Y dejar que te ayude No quiero tu ayuda Nadie puede ayudarme Por favor Solo quiero que esto se acabe Quiero que esto se acabe Voy a acercarme Hasta el hombre este Porque se está muriendo ¿Estás armado? Mentira No No tengo armas Mientes Tienes un arma Lo sé Te estoy diciendo la verdad Daniel He venido aquí sin armas Ellos iban a sustituirte Y eso te sentó muy mal Es lo que ha pasado ¿Verdad? Creían que era parte de la familia Que les importaba Pero solo era su juguete Algo que tiras Cuando te cansas de ello Vaya Esto no está yendo muy bien Realmente Está perdiendo sangre Si no lo llevamos a un hospital Va a morir Los humanos acaban muriendo ¿Qué importa que este muera ahora? Le voy a hacer un torniquete No lo toques Como lo toques te mato Pues lo merezco Vale De momento Es que Es bien a la niña O sea Ya no hay vuelta atrás Lo que has hecho Es muy grave Ahora se trata De que no acabes Con otra vida Inocente Aquí no mandas tú Soy yo quien decide Si muero Ella también Joder Me oyes Vale 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 Escucha Sé que tú no tienes la culpa Las emociones que sientes Solo son errores De tu software No No es culpa mía Nunca quise esto Yo los amaba ¿Sabes? Pero para ellos No eran nada Solo un esclavo Al que dar órdenes Está interesante esta mía No aguanto Ese ruido Dile a ese helicóptero Que se vaya de aquí Acepto La situación Está bajo control Se va el hijo He hecho lo que querías Vale Vale Yo soy tu última oportunidad Si la dejas pasar Van a matarte Deja que la red se vaya No te queda otra opción No le he liado Le he liado Quiero que os falláis Y un coche La soltaré cuando haya salido De la ciudad Vamos a arriesgarnos Si Si Ha salido bien Ha salido bien Ha salido bien Loco Sabía que la estaba liando En algún momento Pero de momento Me ha salido bien Todo esto Vale 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 ¿Me he muerto? No, ¿verdad? ¿Me he muerto? Si Creo que me he muerto Vaya por Dios Vaya por Dios Me he muerto Vale 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 Entonces Con una muerta Protegra Ah, que me he muerto ¿Qué podía haber hecho? Hostia ¿Cuántos finales había? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Hola, tío Vale, vale, vale Cuando me acerqué lo suficiente Ya cambié O sea Como que A ver, espérate ¿Cómo hago zoom? Con esto, ¿no? Cuando me acerqué lo suficiente Como que desbloqué esto Desde aquí abajo Vale, vale, vale Continúa Soy el androide Que envía a Cyberlight Esto, esto fue lo que vi yo Mira lo que has hecho Hay que aceptar el mundo Como es Luchar Me llamo Cara Me llamo Marcus Me llamo Conor Esta Es nuestra historia